vender o entregar, ¿no? O sea, esos dos conceptos, ¿tú consideras que no todos los proyectos musicales se pueden vender? Es que todo depende. El otro día, por ejemplo, iba hacia Guadalajara y me gusta mucho aplicar esta aplicación, vaya otra vez la redundancia, de que justo puedes llevar gente, ¿no? De entramos largos, en el blablacar o algo así. Y me gusta justo porque sube persona y a veces puedes llevar una muy buena conversación. Y estas personas que subieron tenían un proyecto musical que justo me empezaron a contar de su proyecto, pero era una como especie School of Rock, pero que ellos presentaban y llegaban y montaban como una obra, llegaban a una secundaria, ellos montaban una obra y se la daban a los alumnos y los alumnos tenían que repasarla y de alguna forma ellos querían venderlo. Pero entonces ahí era justo el concepto de saber, ok, ¿cómo lo quieres vender y cómo lo quieres presentar? De nuevo viene esta cuestión de la conceptualización para saber cómo lo quieres presentar. O sea, la gente, ¿qué es lo que va a pagar? Un concepto. Entonces es súper importante también cuando yo les digo a mis proyectos, hay dos cosas, ¿te quieres subir a tocar o te quieres subir a dar un show? En el show hay un concepto y salir a tocar existe el concepto, pero dentro de la música. Ese va totalmente hacia otro target. Entonces ahí es separar tal cual porque también desde lo visual, desde lo visual en el show o visual en la tipografía, visual en los videos, visual como en todas estas cuestiones existe el concepto. Entonces, si alcanzas esta conceptualización, hay una parte de poder venderlo. Si no existe esta conceptualización, tal vez va a ser un poquito más difícil venderlo, pero siempre tienes la otra estancia que es poder entregarlo. Y en entregarlo, pues la gente lo desmenuza y lo entiende como cada quien lo puede entender. Gracias.